Nos vamos a todo el centro del Perú con tu amiga Susanita del Norte Esta canción de Leoncio Camacho Meléndez, el picaflor del Norte para todo el Perú Qué fuerte dolor tan inmenso siento, cuando me llega una de tus cartas Qué fuerte dolor tan inmenso siento, cuando me llega una de tus cartas En la que dices que tu amor termina, y quien lo siga pensando en amarte Mejor que trate de olvidarme todo, que tu cariño ya es para otra En la que dices que tu amor termina, y quien lo siga pensando en amarte Mejor que trate de olvidarme todo, que tu cariño ya es para otra Con cariño para mi amiga, Gloria, Tiaga, Quispe, por el centro del Perú Esas palabras que leí en tu cartán, fue apuñalada, que era mi pecho Esas heridas hasta hoy nos dan, siguen sangrando y no hay cuando cierre Mi dolor sigue, no hay nadie que encarme, todo inmenso que tu engaño ha hecho Esas heridas hasta hoy nos dan, siguen sangrando y no hay cuando cierre Mi dolor sigue, no hay nadie que encarme, dolor inmenso que tu engaño ha hecho Esas heridas que tu hiciste hasta en calma, nunca en la vida te voy a perdonar un rato Nunca por nunca yo no imaginaba, que con el tiempo ibas a engañarme Todos tus besos, promesas y engaños, fueron tan falsos para no olvidarme Vamos, 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 con cariño el mergulio Música Cardioks, más miembros, caso de a la, siguen sangrado Música Cardi Sabbath, más miembros,aber sin sangrado Música Ay, 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 qué con este violín ¡Eee, yay, 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 yay! Cine, music ¡Gracias!